ok toquemos aquí un poco antes de empezar a ver el raytracing, el raytracing supuestamente mata el juego según lo que vi esta mañana en las noticias nos colesen y comienzos desde el día extraño Mira esos tiranes, papá. Miren esos tiranes y esas pérdidas de frames, tío, si es lo primero que vimos, literal. Miren esos tiranes. Miren esos tiranes. Miren esos tiranes. Miren esos tiranes. Buenas, Frank. Miren esos tiranes. Miren esos tiranes. Miren, 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 miren. Lo tuve que decir. ¿Por qué siempre me pasa eso? En cuanto lo dije, bajaron los frames acojonantemente. Qué feo. Qué mal. Uy, ahí. Ay, Dios mío, los tirones. Ay, Dios. Este directo no va a ser bueno. ¿Eh? Ay. Oh, yeah. Vamos a ver qué es esto Pepe Hola Pepe Este es un Dead Space Y veamos qué tal La cámara la noto súper lenta Es sigilo por lo que veo Otro tirón Horrible esto Yo lo tengo Frank Al final nunca hicimos la operación de compartir las bibliotecas Yo lo tengo Si no tienes que andar con las prisas Uff los bajones es que es lo que más me mata Maldito Danubo Protocolo Brian atento eh Brian atento a las estadísticas de De los frames Esto Uff Cómo se atreven a lanzar el juego así En este estado Mira que pagué buen dinero Por este juego eh Para que encima esté todo roto En Steam le han puesto a parir este juego Dampening field Still en efecto Not for long What do they want How should I know Anything Nothing yet Un parche día 1 No le vendría mal Un parche día 1 A ver si no tarda Yo vine de por aquí No te vayas No te vayas No te vayas Un parche día Yo vine de por aquí No te vayas Te vayas No te vayas No te vayas No te vayas A ver si no No te vayas Y no te vayas los bajones pueden matar la experiencia, lo dices como si fuese poca cosa mira mira los frames, ay dios descansen en paz el volante está en la fuerza. Peguen suavemente. ¿A ver si me van a dejar volar? No. Lástima, no me dejan pilotar. Bueno, los bajones se van a arreglar, pero lo suyo es que el juego salga sin bajones. ¿Qué pasa, Chang'o? Sí, tu amigo estará ya muerto, ¿no? A ver, yo digo que en un par de días tienen el parche. Porque es muy heavy lo que está pasando en Steam. O sea, una empresa no se puede permitir estar mucho tiempo así con el review bombing en Steam. Es que mira que es constante, las teorías de Frame son constantes. Mira, mira, escenas anti-Japón. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira Manifest dice que estabas escogiendo el cargo de la caja. No hay muchos de ustedes freelancers aquí. Solo estaba haciendo mi trabajo. No lo sé. Terminal regulador es inedible. Es el primer ship que perdí. Nosotros fueron aborados por... ¡Let go de mí! ¡Her! ¡Her! ¡She es el que...! ¡Fue tu chants, cargo jockey! ¡Fue tu trabajo. ¡Fue mi trabajo! ¡Fue mi trabajo, ¿vale? ¡Sor! ¡Sí, señor! ¿Qué tal? ¡Grabbele también! ¡Qué haces? ¡Hey! ¡No hice nada! Bueno. No se está calentando mi computadora por lo menos. Eso es lo que más me preocupaba. Yo pensé que íbamos a estar ahí en plan a 78 grados. No, 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 no. Para nada, chango. Está bien, no. No voy a ser la temperatura. Vamos a 59. ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los inmates! ¡No hablas por si hablas conmigo! ¡No había sido un error! ¡Mi nombre es Jacob Lee! ¡No soy un inmate! ¡Pues un inmate! ¡5-3-2-1! ¡5-2-1! ¡Me disfieres a Capitán Veras! ¡¿Qué? ¡No, no, no! Solo soy un pilot de cargo. ¡Estuve atacado por la camino extrema! por ella. Ella destruyó mi barco y mató mi primer oficina. No me importa. ¡Varden Zoros! ¡Oh! Hablando del diablo. ¡Joyce! Toda la vida en tu vida te ha llevado aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar donde realmente te perteneces. Para encontrar la única cosa que siempre ha sido missing. Un propósito para tu vida sin significativa. Esto es Wart and Coal. Y juntos nos encontrarán ese propósito. Bienvenidos a la prisión Black Iron. Me encanta esa última parte. Nosotros elegimos cada vez. Fin de la línea. Seguro. Los compañeros. Te mandé un ordenador directo. Esto no es correcto. No me pertenece aquí. Escucha. Claro. No sé qué tal. Te llamamos a Chalisto el Mundo. 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 Así que te habría sido si yo fuera de tu frío. Es decir, mierda. ¡Mamma mia! Se ven perfectamente las letras. Lo que pasa es que yo estoy sin celular. No. 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 Espera. No. No. No- Hasná... ...5-2-1 Dr. Caitlyn Marler. Announce Article 412 of the UJC Penal Code will now be fitted with a core device. Just prep the device. What...what...that device. No. No. You're a goddamn doctor. I see, no. That... Yo aquí en el monitor veo el juego de puta madre. Mira, mira los dientes, mira los dientes. Los gráficos están exquisitos. Ahora el caso es que va a pasar en la cárcel, va a haber una invasión alienígena o algo así o qué? No, 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 no. Yo los veo los dos en gris. Este tipo, la cara de este tipo me suena, es un actor famoso, ¿no? En la vida real. Suena un montón la cara de este tipo. De las críticas, a ver, las críticas negativas Steam, todas dicen que tiene fallos de rendimiento, como la caída de frames. Y desde que empecé el directo se están cayendo los frames ese. En todo momento, fíjate, fíjate en las estadísticas de arriba, a la izquierda. Aparte, sin las estadísticas, sin las estadísticas se notan los tirones. Amarillo, gracias, Pepe. Ahora sí veo a Pepe de amarillo. De nada, pero si tú no tienes poderes en el chat. Oh, mira, mira, ahí, ese, ese, ves, ahí viste el tirón, los tirones. Es que se reenotan los tirones. Uh, mira ese. Mira ese de ahí. ¿Qué te acuerdas a que vamos a tener que pelear contra estos robots? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Grov! ¿Qué diablos está pasando? No sé qué pasa. En la primera misión. ¿Qué pasa, Felgames? Bienvenido, men. A ver la ship. Bienvenido al de nuevo protocolo. Valores legibles. Ok. Ya estamos con los Quick Times. Mira, Leo. Parece desopering, pero realista. No, 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 no. No, no, no. Oh, Dios. Mira el Gore, mira el Gore japonés. Oh, oh. 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 está hecho por los creadores de Dead Space por eso se ve tan similar ay estos tirones por dios ay dios mio que mal que mal optimizado está lástima porque el juego de momento se ve tremendo se ve que la guardia sí ese es nuestro primer parque se encuentran allí ¿cómo? el elevador es ese lado le voy a ir al siguiente nivel se encuentran en contacto goto ¡Suscríbete! 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 bien, el único problema son los tirones y los frames. Me parece muy raro que hayan sacado el juego así, la verdad. Qué asco. ¿Se ve oscuro? Sí, se supone que se tiene que ver oscuro, para que dé más miedo y tal. Uy, lo que tarda en inyectarse eso, la animación. He descalcado el Dead Space. Es el Dead Space, sí. Es Dead Space 4 no oficial. Son los mismos que del estudio Visceral que cerraron, los mismos. Literal. Literal, sucesor espiritual de Dead Space. Pero con combate aún más brutal. Miren, se buggean hasta los subtítulos. Es que mira cuántos tirones pega. Ah, pero esperate que saquen un parche. No. ¿Por qué te ibas a esperar a eso? Si el juego sale el 2 de diciembre, tú te lo compras el 2 de diciembre, si lo quieres jugar. Que saquen el juego bien hecho. Caprones. Claro. Jugar día 1. Hay que ser estúpido, ¿no? Para jugar un juego que quieres jugar el día 1. Todos sabemos que los juegos hay que jugarlos... ¿Cuánto tiempo después de salir? A ver, dime, dime tú. ¿Por qué hay que esperar? En mi día se jugaban los juegos día 1. En mi día los juegos salían hechos y completos y listos para jugarse. Y máximo. Y mínimo. No me ha asustado ni uno de estos jumpscares, eh. De momento. Ni uno. Ni una niña que yo me suelo cargar con los juegos de terror, eh. Calisto credits. Ok. Madre mía, ¿cuántas puertas de estas van a poner, chicos? Qué aburrimiento. En serio. ¿Cuándo va a empezar el juego? ¿Qué carajo? Sí, claro que he jugado a amnesia. ¿Cuándo va a empezar? Un clásico. Nice. Uh, yeah. Pues yo con amnesia tengo un par de sustos, eh. En el canal Eclipse de mis sustos con amnesia. Elías. Elías. Found the elevator. Heading up now. Good. That is detour might actually work for us. There's a weapons lock-up just past the infirmary. Good place to gear up. You'll need to watch out, though. Security units are back online. Oh, hay que usar sigilio contra estos. Vale. And now. Lies. They can't track us. Prison systems are breaking down like that elevator back there. Just stay out of their line of sight. You shouldn't be able to sneak by it. All systems nominal. Scanning for active core signatures. Oh, Dios. Oh, Dios. No movement detected. Uy, mirá ahí la luz como se ve. Sí, tremenda la voz de los robots, eh. Threat condition elevated. Combat activity initiated. Resuming patrol. En serio, ¿de dónde salen esos? Ah, vino de la caja. Retrón. This may be useful. No activity detected. Force authorized. You get immobilized. You get immobilized. Brutal. Ha estado buena esa, ¿eh? Esperamos que sea una de varias animaciones de muerte, brutares. Y japonesas. You just stay low. Scanning for active core signatures. Lethal force authorized. Lethal force authorized. Looks like I'm in a clear. This might be useful. This might be useful. Vale, de esta caja se le he un bicho. Así que no la vamos a abrir esta vez. No. Mi gusto. De esta caja se le puede hacer. Sabe, me la voy a abrir esta vez. Si, me la voy a abrir esta vez. No. 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 Oh, Dios. Oh, Dios, 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 Dios. Oh, Dios, 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 Dios ay la puta que lo parió eso si me asustó jacob, se está malo aquí, ¿dónde estás? he llegado a través del infierno todavía está buscando ese botón que se está buscando ok, se está cerca, hay que seguir adelante ¡Suscríbete! Estoy deseando ya que me den una pistola así porque esto de combate cuerpo a cuerpo no me está gustando nada. Bueno, mira, aquí hay una mejor. Bien, se ve potente. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya. No me lo esperaba tan así. Aquí viene uno, aquí viene uno. Ok. Ya. Ok. 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 ¡Suscríbete! Oh no. No, 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 no. Ay, me mató con el último golpe. Digo yo que más adelante vienen las armas de fuego. No, 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 no. Este combate no se presta para estar con más de un enemigo a la vez. A ver. No, 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 no. Mira lo que tarda en curarse, huevón. Mira, mira lo que tarda en curarse. Vale, es que encima a veces no sabes si va a pegarte una o dos veces. Y eso es lo que me están jodiendo. Y lo que tarda en curarse no me parece ni medio normal. Seguro que es una mejora lo de correrse más rápido. Esto es acojonante. Combate súper lento y no se puede. No, 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 no. No, no. Me da igual encima. ya 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 me estoy cansando de esto ya no es una opción curarse combate que que estaban pensando con este juego what qué falsedad qué falsedad no puedo ni escapar para curarme bueno por lo menos estamos viendo muertes animaciones de muerte distintas pero adiós a ver warning man que a la warning cuantas veces más voy a morir aquí a ver hagan sus apuestas voy a intentar escapar sí pero no veo nada claro es que el juego es este estás como controlando un banque y ese acaba de atravesar la pared genial vaya mierda que he tenido que huir de esa como un cagón que no sé me en ferris ok ¿Qué? ¿Cómo la mierda te sacaste? ¿Tienes tiempo para esto? Ok, ok. Déjame ver si tengo esto bien. Ok. Uhhh... ¿Tienes aquí? Y luego todo el lugar va a la mierda. Oh, 5, 2, 1... ¡Mira a mí cuando estoy hablando con ti! ¿Qué haces? ¿No? ¿Puedes decirme? ¿Tienes diferente? ¿Tienes especial? ¿Por qué la guardia? ¿Por qué no eres? ¿Te dije? ¡ bahia yo! ¡Oh, todo lo que yo soy! ¡Mira tu dinero! ¡Mira tu dinero! ¡Mira tu dinero! ¡欢 fourteen! ¡Mira tu dinero! ¡Mira tú. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué me estás apurando, crack? ¿No ves que hay cosas aquí para agarrar? Mira, mira, Leo, por fin. Armas, te pongo. ¿Qué es esto de Energy Converter? No sé. No sé si lo quiero vender. 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 ¿Qué conseguiste, Frank? No sé si lo quiero vender. El Dead Space. El Mark Echo. Nice. Estaré en esos directos. A ver... Vale, un combo de golpe y disparo. Vale, un combo de golpe y disparo. Vale. Bueno, lo que nos espera. Sí, acaban de supertosco, la verdad. Oh, Dios. No sé si lo queremos vender. la verdad que esto parece The Suffering Prank, The Suffering versión 2022 en el espacio. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces podremos matar a un enemigo con sigilo en este juego? Creo que muchas Me viene bien, la verdad ¡Oh, fuck! ¡Ey! Pero si no tienes cabeza, crack ¡Oh, my God! Está intenso el juego ¿De dónde viene yo? El medio ¡No! 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 ¡Scarre! ¡No! no estamos en modo The Last of Us 2, no me jodas sí, me gusta el juego, me gusta el juego, está bueno es el rendimiento lo que no me gusta, la verdad, el maldito Danubo, Danubo, como se diga no sé ni para qué lo ponen, ni para qué se molestan, empeora el juego y no vas a evitar la piratería, lo van a craquear sí o sí lo van a craquear sí o sí no aprenden estas empresas, eh, saos mira lo que han conseguido con su Danubo críticas mayormente negativas en Steam críticas negativas por rendimiento, no porque sea un mal juego pero eso no lo va a ver la gente, la gente lo verá reflejado como que es un mal juego vale, hay que buscar cadáveres uno de estos cadáveres va a ser un susto, ¿cuánto te apuestas? este es el material Inmediatamente. Le va a salir algo y ya verás, es un bicho. En este lugar, hay una forma de cambiar de ti. Están deslizados. A ver. ¿Tú cuándo vas a salir? ¿En qué momento? Te maté de una vez. Ah, qué falsedad, por Dios. Bueno, buenos combos. No se puede hacer que la pistola, por lo menos. ¿Por qué la doy primero? Primero vamos a curarnos. Supply. Supply, madafucka. No se puede. 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 No ha pena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Dios. ¡Han de aquí! 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 ¡Ahhh! ¡Han de aquí! ¡Gracias! Sonido de aquí! ¡Déjame en alimantad! ¡Déjame en京! ¡Has presionado! ¡Soy de en tu camino! ¡Suscríbete! 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 Unión online. Hmm. Gracias por ver el video. 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 Oh, Dios mío. Jacob, lo hiciste. Voy a abrir el avión. Ahora voy a ir aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Stop it. Elias! The system's not responding. You've got to do it manually. What? How? Just jam something into the break. Hurry! Come on, you son of a bitch! Jacob, you still with me? Yeah. Yeah. Barely. I need to figure out why this system's acting up. We set the power down there and get to the other elevator. You're nearly here. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, Dios. Serio? El primero de varios. El primero de varios. ¡Gracias! 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 ¡Es que no se ven la acuridad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo para perder, Jacob. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una buena gran cantidad! ¡Suscríbete! ¡Esto me ocurrió en el último segundo encima! estuve a punto de hacer el heal y tener que enfrentarme contra ellos ahora ya lo sabes para cuando juegues loco estoy viciado al juego, está bueno. yo creo que le voy a sacar el platino a ver qué estoy haciendo bueno, a ver si... espero que no haya destrozos de dificultad, la verdad va a estar duro, eh. pienso que estamos apenas en modo normal por aquí debe haber una salida o algo a ver, el rendimiento es malo, el rendimiento es objetivamente malo, con el tiempo ha mejorado pero no es nada que no se pueda arreglar con un parche o sea, ya está, que es una mierda que haya salido con mal rendimiento, sí, es una mierda que haya salido con más rendimiento lo van a remediar en las próximas semanas y será jugable perfectamente, en poco tiempo también es cierto mira mira esta Frank mira mira esta Frank jajajaja que guante oh no A ver Está muy pasado Ah, caí yo en la trampa al final Bien, 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 bien Qué crack El gordo, hay que estar más cerca Y el gordo pesa El gordo no se abra Incluso Ah! 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 y si dios que más no que estúpido soy estúpido soy por dios y que ya estaba controlado que estúpido soy y se estaba masacrando y ahora como lo puedo cagar tan feamente después de lo bien que le hice antes dios mío es que me lo merezco y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ese hitbox de mierda! ¡Ese hitbox de mierda! Porque mi pie tocó a la máquina. No me lo puedo creer. J. ¡Suscríbete! 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 En el área de control, necesitas rotundar la estructura para llegar a la zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé ni qué pasó ahí, o sea, que es una locura el tempate. No, 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 no. Es que no puedo contra los dos a la vez. No se aturde. No, 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 no. Oh, no. Ay, Dios. y va bien ese de ahí buenísimo y 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 no se moría, increíble no tengo balas tampoco a ver el de acá, a ver este i found it i found it i'll be right there alias, are you sure this is the right one get me out of here what are you doing here what the hell is going on did you know it was her is this who we're looking for yeah i just knew it was someone who could help us why would i help you well look i've been here forever i've got all the information on this place and i can get us to the hangar right and you you can call down a shuttle and then and he can fly out look we can do this we just gotta stick together all right thanks thanks i'll take my chances a word of advice though don't trust him he's not what he seems alert emergency lockdown elias i swear jacob i had no idea who she was i thought you knew everything about this place yeah i thought i did too so what now now you're trapped in there until the cell docks which means i can get on the tram but you can't the figures so it's okay i need you to go to waste processing all right contact me once you're there data transfer complete wait what the hell was that it's just a little something to help you out just trusting the plan yeah i'll see you soon i was happy here wait hi hello 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 lovely hello 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 ¡Suscríbete! Dios. Tengo que aprender este combate. Puede ser. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Tres horas? Es que los estoy equivocando. Te juro que los esquivo, pero aún así me pega. ¡Suscríbete! Sospechoso el tipo, ¿eh? Cuidado. No. Lo vi en el último segundo. Sí. Sospechoso el tipo. No. Es de munición. Es de munición cuando los bichos que me agarran a distancia. Bueno, a ver. Que sea lo que Dios quiera aquí. Es de munición. No. 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 Veamos esta pantalla de nubes, por favor, y me voy a dormir. En serio. Ya está. No, pero ¿De dónde vino ese? Vale. Muevete, pues. Muevete. Muevete. Creo que la hecha. Muevete. Solo me quiero curar, men. En serio. No voy a poder. Increíble. Lo de la animación debe probarse. Increíble. Es que para cuando lo vea si es muy tarde. No sé cómo se matan a este tipo, la verdad. No sé cómo se matan a este tipo. Ú, I'm mad. Ah, en serio? No, hay un puto rebote ahí. Genial. Si, 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 si. Estaba a trabajar por el pueblo. En la cabeza. En serio, eh? No. 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 Tuvo intenso eso, eh. Toma, puto. Eso se sintió bien. Se lee todo el combo a ese. No tengo balas, eh. No sé, es lo que me faltaba. Combate aquí dentro. Hay una trampa, loco. No. 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 Oh, shit. No. 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 ¡Vamos a la venta y nos diga lo que ves! ¡Ah, es una locura de una vista! Sí, tienes la locura de la locura, ¿verdad? Es una gran lluvia y no quieres caer en el medio de eso. Sí, lo veo. También tengo ojos en el hangar. Sí, eso es nuestro ticket de aquí. Sí, he ganado muchos trabajos fuera de ese lugar. Me parece que hace un tiempo tiempo. ¡Nos vamos a volver a esa vida! Solo tienes que seguir con el plan. Eso significa que necesitas entrar en el hábitat. ¿Cómo debería llegar ahí? No, yo dije que esto sería fácil. Pero, confío, tengo la vuelta. ¿Qué significa eso? No, deberías trabajar ahí, recortar investigación, podrías decir. Tengo algunas grabaciones. El software que se publica en tu teléfono va a traerlos cuando llegas cerca. ¡Suscríbete y vas a llegar al hábito! ¿Entonces qué? Te cojo en el tránsito. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás subiendo! ¡No tienes señal hasta llegar al barrio! ¡No tienes señal hasta llegar! ¡No lo apagamos! ¿Hay algo más que no me has dicho? ¡No, no! ¡Para que se mueve aquí! ¡Para que hay un Hatch cerca! ¡Y no! ¡Bien! 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 ¡Small! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se ha guardado? No veo el guardado. ¿Están para vender? ¿Están para vender? Me parece estar raro y todo. ¿Están para vender? ¿Están para vender? ¡No! 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 A la nida los tirones. Solo bajando escaleras los tirones quedan. D-21, ¿eh? Finalmente se trasferió a West Processing. Pero este lugar es una mierda. Hay un rumor que hay un camino fuera de aquí. La línea principal que viene de la Tanks 6 va todo el camino hacia el Dome. La rueda roja. Tengo que traerlos hacia arriba. Solo necesito seguir adelante. Está tickets tres y desfourenhas encontradas. ¡Gracias! ¡ beft Ride! ¡huex! ¡gr SD parenting! Ok Si, vaya alcanza de mierda Es mi puta suerte Que cuando quiero guardar e irme a dormir sale esta mierda Puto puzzle Ah no, no puedo con esto Vámonos Mañana seguimos, nos vemos Ok No 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 No